Fue esta municipalidad la que oportunamente hace la concesión del servicio a la cooperativa Sudeste Limitada. Bueno, y ellos están desarrollando todo un programa de prevención en el marco que conjuntamente la municipalidad lo viene desarrollando por otra vía, pero coincidiendo de la protección del ambiente. Por supuesto que agua, suelo, aire y árboles son los cuatro elementos sustanciales que sostienen el ambiente. Así que en esta oportunidad los estamos acompañando. Vamos a firmar un convenio común que tiene que ver con la marcha, el estudio de los temas candentes y la educación por sobre todo. Porque si queremos cambiar esto a futuro, tenemos que empezar con los pequeños que nos están esperando ahí. Intendente, se habla mucho sobre el tema del cuidado del agua, pero se habla mucho también del consumo per cápita que tenemos los belvillenses, principalmente durante la temporada estival. Se habla de 700 litros por personas. La pregunta es, ¿en algún momento se va a tomar la decisión política de colocar los medidores en toda la ciudad de Belville? Estamos trabajando en eso. Es cierto que el consumo es alto, no me consta a mí en lo personal que sea esa cifra, pero en general en toda Sudamérica el derroche de agua es fenomenal, de agua dulce. Digamos, el agua no recuperable, que para recuperarla necesitamos mucho dinero. Saben que purificar el agua cada vez cuesta más por la cantidad de, digamos, de venenos que tiene, químicos, metales pesados, etcétera, etcétera, malos tratamientos de efluentes. Es decir, este es un trabajo en conjunto de toda la sociedad, industriales, ONG, sobre todo gobiernos, pero altas esferas del gobierno con planes claros, con los dineros para reconstrucción y darle créditos blandos a esta gente para que traten bien los efluentes, para que sea más barato potabilizar el agua. Y respondiendo concretamente a vuestra pregunta, yo soy de la idea de que todos tenemos que ser controlados. ¿Cómo lo vamos a instrumentar? Todavía lo vamos a ir decidiendo en reuniones sucesivas con la cooperativa, pero yo soy de la idea de ir controlando el consumo porque es la mejor manera. Yo creo que hay maneras muy simples de evitar el derroche de agua y dejando plenas todas las necesidades del ser humano diaria utilizando, te diría, la mitad del agua. A ver, no vamos a llegar a ser un país desarrollado en dos años. Esto del ambiente se viene hablando hace muchos años, pero se toma con fuerza recién, por lo menos esta gestión, hace dos años. A esta nueva edición de Guardianes del Agua también se refirió, por Cooperativa Sudeste, Elisa Eschejia. Este es el sexto año que venimos continuadamente con el programa Guardianes del Agua. Siempre el lanzamiento lo hacemos en el marco del Día Mundial del Agua, que es hoy, 22 de marzo, y que la ONU viene conmemorando desde 1993. Cada año tiene un lema distinto y sobre todo porque el agua es un bien preciado y es un bien limitado. Y este año el lema es la respuesta está en la naturaleza, porque la ONU hace énfasis este año que la problemática del agua está directamente relacionada con la naturaleza y con el cambio climático. Así que por eso pretende que se hagan acciones en pos del medio ambiente, como plantar árboles, como cuidar las fuentes de agua segura, no contaminar. Y todo eso el impacto que tiene, por supuesto, el cambio climático en la humanidad, con los desastres naturales, con tornados, con sequías, como tenemos en este momento, inundaciones en otras áreas. Y bueno, este sexto año hemos hecho un poquito a la inversa que otros años. Nosotros entregamos el material a las escuelas participantes al final. Ahora lo vamos a entregar hoy. Y bueno, por supuesto, el programa y el cronograma de las clases de Guardianes del Agua, que son todos los quinto grado de todas las escuelas primarias de Belville, el Instituto Especial María Montessori, la Escuela Primaria de San Marcosud. Y este año se suma, o está imposible de sumarse, una escuela rural. Bien. ¿Cómo se trabaja en la escuela? ¿Cómo se trabaja a nivel del aula? ¿Los docentes colaboran, se prenden con esta iniciativa? Sí, totalmente. Nosotros, cuando iniciamos el programa, el programa consiste en cuatro clases. Nosotros tenemos un cuadernillo por clase. Al principio íbamos nosotros a la escuela a dar las clases del ciclo del agua. Pero después vimos que quién mejor que el docente, que conoce a sus alumnos, que está capacitado. Así que los docentes son los que dan las clases, excepto la de potabilización, que se da en la cooperativa. Por eso hicimos la salita de Guardianes. Y donde los chicos ven en vivo el proceso de potabilización.